En el caso de Jamal Charles con el Club Deportivo Vida, todo está claro y no tiene el equipo rojo ninguna repercusión. No, está claro, a nosotros está claro. El jugador, bueno, el TNF acaba de emitir un dictamen en donde nos acepta a nosotros nuestra solicitud de nulidad a la autorización que hizo un miembro del Tribunal Administrativo de Fútbol para que Jamal pudiera jugar con cualquier equipo. Eso nosotros pensamos y fue aceptada. La segunda petición, nosotros pedimos recusar al abogado Guzmán, que fue el que unilateralmente envió esa autorización a la Liga Nacional, pero eso fue declarado sin lugar porque días antes el abogado Guzmán se había, él mismo se había apartado del caso, había mandado un documento donde se apartaba el conocimiento del caso por causas lógicas. Así que se hizo una audiencia de conciliación previo a esta dictamen del TNF, del TAF ahora se llama, Tribunal Administrativo de Fútbol, y no llegamos a una conciliación. Ahora vamos a esperar que nos llamen ya al juicio en donde vamos a aportar las pruebas, nosotros aportando pruebas que no le debemos llamar. Listo el Club Deportivo Victoria para iniciar el torneo en la Liga de Ascenso. Ya estamos listos, ya el equipo está complementado, ya el profe ya tiene todo listo para comenzar y enfrentar este primer juego el día 18, domingo, en la ciudad o en el lugar de San Juan Pueblo contra el equipo San Juan. Milton Palacios ahora aspira a ser entrenador y está cumpliendo con todos los requisitos. Sí, ya días estamos con este tema de poder sacar los cursos para poder ser entrenador, ya estamos ejerciéndolo en el complejo deportivo Wilson Palacios, pero ahí vamos gracias a Dios de a un curso intentando llegar al máximo nivel.